Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro aquí en Alfa Romeo. Así es, hoy les voy a traer un video automotriz en una de mis marcas favoritas de autos. Así que, vamos al video. Alfa Romeo se distingue últimamente por todos sus motores, por todos sus vehículos y por toda la innovación y tecnología que han estado teniendo en los últimos años. Por ejemplo, aquí podemos atrás ver un Giulia, que fue uno de los que recibió un premio como mejor auto en el 2017 y 2018. Así es, toda la innovación y toda la tecnología que ha estado implementando Alfa Romeo en estos últimos vehículos, como son el Giulietta, el Mito, el Giulia, son uno de los mejores autos, en mi opinión personal, de la marca italiana que podemos ver en estos días. Algo que nos estaban comentando ahorita y es un dato muy interesante, es que Alfa Romeo y Maserati están trabajando en conjunto en todos los vehículos para crear los motores de estos vehículos. Así que, ahorita, más adelante, les vamos a traer toda la información y todos los detalles sobre los motores, los corazones que se encuentran detrás de estos vehículos. Así que, vamos a entrar a la concesionaria de una vez. Alfa Romeo es una marca italiana de automóviles de lujo, de producción en serie, fundada en 1910 en Milán, Italia. Los automóviles de Alfa Romeo han sido siempre conocidos por su elegante diseño y altas prestaciones, sobre todo en los segmentos de gran turismo y deportivos. En Alfa Romeo Saltillo, cabe destacar la presencia del Giulia, del 4C, del Mito y del Giulietta. En el video de hoy, vamos a hablar de dos de los autos que tienen exhibidos aquí en Alfa Romeo. Vamos a hablar del 4C y del Giulia, así que no nos detenemos más y empecemos con el 4C. Muy bien, y ahora nos encontramos encima del Alfa Romeo 4C. La verdad es que este es uno de los coches que más me hacía ilusión, por lo bajo que está. Ahorita estoy encima de esto y la verdad es que, si de por sí soy chaparra, ahora con este coche me siento más. Pero la verdad es que con este coche, realmente te sientes en un Formula 1. Por lo bajo que está, por los controles, por los tipos de pedales, por el volante, por todos los cambios al volante también. Son muy cómodos, la verdad es que es un auto muy sencillo, pero es increíble. Y además de que es chico, vea todos los detalles en fibra de carbono en la parte de este lado, porque todo lo demás es forrado en piel. La verdad, wow, me encanta este auto. Nunca me había subido a un auto como este tipo y la verdad es que esto es un sueño hecho realidad. Dios, estoy emocionado. La verdad es que este auto transmite una deportividad increíble, ya que el motor lo tenemos en la parte de aquí atrás. Me siento en un Formula 1 ahorita, la verdad es que estoy emocionadísimo encima de este auto. Y algo muy curioso es que de este lado de la puerta no encontramos la típica manija dura para cerrar la puerta. Es como un pedazo de piel aquí. Está increíble, la verdad es que me gusta mucho. De no, está dentro del 4C es, wow, es otra cosa. Vamos a encontrar aquí una palanca de freno muy a la medida, o sea, no tienes que estar hasta acá abajo. La vas a encontrar aquí, muy fácil, muy accesible y también enfurrada en piel. Ya no tenemos la típica palanca que todos encontramos en los autos automáticos. Aquí en el 4C vamos a encontrar que son botones. En el primer botón encontramos el automático y el manual. Encontramos la reversa y encontramos la N. Los vidrios, ¿no? Son totalmente eléctricos los vidrios y aquí tenemos el control. Tenemos también las luces de emergencia. Aquí tenemos también el aire, los controles para el aire acondicionado que también es biplaza. Viene saliendo de aquí, de aquí, de aquí. Los asientos, déjenme decirles que también son muy cómodos. Algo que también nos estuvo comentando uno de los trabajadores de aquí encargado de las ventas. También nos dijo que todos los vehículos cuentan con un seguro de llantas. Es la única concesionaria aquí en la ciudad que tiene seguro de llantas. ¿Qué quiere decir esto? En caso de que tú vayas manejando por la ciudad y no veas el top, no veas el pozo que está enfrente de ti en la carretera. Y si llegas a caer y se te llegan a lastimar las ruedas o a lastimar el rin. Bueno, Alfa Romeo te ofrece un seguro contra esos daños. La verdad es que es increíble tener un seguro de llanta en los modelos 2017. También vamos a encontrar que tiene asistencia vial los primeros tres años. Y garantía los primeros tres años todos los vehículos de Alfa Romeo. Toda esta cobertura o todos estos servicios los podemos encontrar en vehículos del 2017. La tecnología de vanguardia de Alfa Romeo y la artesanía italiana han ganado tantos corazones como competencias. Sinónimo de poder, rendimiento y victorias trascendentales, la marca italiana también es conocida por su diseño elegante y su incomparable ingeniería. Alfa Romeo ha capitalizado toda oportunidad con un galardonado sedán deportivo que emana emoción pura. Todos estos elementos armoniosos complementan las líneas musculosas y elegantes del nuevo Aquila Ti. La distribución de peso perfectamente equilibrada y la atracción trasera proporcionan la potencia y el control estricto para un extraordinario desempeño en el camino. Giulia es un campeón. Construido para deleitar el más exigente y cambiar la percepción de lo que el placer de conducción se trata. En este momento del video conoceremos al Alfa Romeo Giulia. Y pues ahora nos encontramos encima del Giulia. Sí, este increíble sedán con una artesanía italiana increíble. La verdad es que estoy impactado por el interior de este automóvil. La verdad es que es muy bonito. Está todo muy a la medida. La verdad es que el volante, la tela son... No, los interiores son otro nivel. La verdad es que me gusta mucho el Giulia. También que tiene un cuemacoco de dos zonas. Una zona para adelante muy amplio y una zona para atrás también muy, muy, muy amplio. También de que el asiento es eléctrico y se puede ajustar perfectamente. También de que tenemos controles al volante justos a la medida. También con el logotipo de Alfa Romeo en blanco y negro. Que la verdad es un detalle muy, muy, muy elegante. Y que vamos a encontrar también del volante en la parte de atrás la paleta de cambios. Todo está enforrado en piel de color rojo. La verdad es que le da un diseño deportivo muy atractivo al Giulia. También vamos a encontrar que aquí adentro también hay un USB y una colección de 3.5 en jack. Para también que puedas conectar tu teléfono. Si en caso de que no tengas la conexión a Bluetooth, puedes conectar tu teléfono de la salida de los auriculares a este. Y escuchar ya tu música favorita. Cabe mencionar que también los aires acondicionados son totalmente eléctricos y es bisona. También vamos a encontrar, si bajamos esta parte de aquí, vamos a encontrar en la parte de atrás también dos salidas de aire. En la parte de aquí atrás donde está el descansa brazos. Los asientos del Giulia TI, esta es la versión TI, vienen en tres colores. Ahorita estamos sobre en el color rojo. También vienen en color marrón y en color gris. La verdad es que en color rojo se ve extremadamente bonito. A mí me gusta en lo personal. Y combina la deportividad con el máximo confort. La verdad es que estar sentado aquí es increíble. No te duele la espalda. La verdad te sientes cómodo para poder viajar por horas. Y si hablamos del motor del Giulia, viene en un motor de 2.0 litros intercooler turbo capaz de generar 280 caballos de fuerza. O sea, nunca vas a llegar tarde a tu destino. También una potencia de 306 fibra pie de torque. O sea, esto es una bestia. Es una transmisión automática en una palanca también muy bonita que sigue con el diseño del Giulia de 8 velocidades. Por tener un motor tan grande dentro de este auto, alcanza los 100 kilómetros en 5.1 segundos. Tú ves un auto deportivo con semejante cantidad de caballos, con semejante motor. Esta máquina ha de gastar mucha gasolina. Y la verdad es que no, son cuatro cilindros. Es ahorrador de gasolina. La verdad, podríamos decir que el Giulia es un auto muy elegante, muy deportivo. Que cada vez que lo veas por la calle, te robarás todas las miradas. A mí en lo personal, me encanta este auto. Si pudiera, me lo llevaría en estos momentos. Muy bien, y pues ahí termina el vlog por el día de hoy. Muchas gracias a Alfa Romeo por estar en, por prestarnos sus instalaciones. Y por dejarnos ver sus increíbles autos como el Minto, como el 4C y como el Gula. Yo soy Eric y no olvides suscribirse, darle like, compartirlo con sus amigos. De este lado pueden suscribirse si aún no lo han hecho. Y de este lado pueden ver un video que tal vez no hayan visto. Yo soy Eric y nos vemos a la próxima.